Música 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 Bueno, te da buenas noches, gracias por estar presente. Sí, bueno, como se hace, se te hizo. Realmente, el radicalismo del año 2003 a esta parte, venimos todos los fines de año festejando con los afiliados, con los amigos, con los funcionarios, un poco haciendo un balance de lo que ha pasado en el año, y así que venimos repitiendo lo que ha pasado hoy, con una circunstancia importante de gente, sabiendo que esta fecha es cada vez, nos cuesta más a todos, en el caso pasado mío, llegué un poco más tarde, porque también venimos de otro acontecimiento. Bueno, pero contento, sabiendo que hoy en día estaban todos los sectores del radicalismo representados, y eso creo que es bueno que uno pueda remarcar en una nota periódica, ¿no? Que haya estado presente el ex intendente Benetti también es bueno, porque esto habla de que los radicales estamos empezando a conversar, sabiendo que el año que viene no les tapamos al bulto, sabiendo que es un año de elecciones, en donde personalmente, y en nombre de todos los radicales, luego voy a trabajar para que el radicalismo lleve al mejor hombre candidato y que podamos hacer una lista en unidad. Creo que el electorado, si nosotros somos inteligentes, nos va a dar una chance para seguir gobernando la ciudad, al radicalismo. Y voy a trabajar hasta el último momento, que el radicalismo evite la interna. Si no nos ponemos de acuerdo, la interna es parte de todo esto. Soy el primero que, si no hay acuerdo, vamos a la interna y que saca más votos, puede que haga. Pero también tengo una enorme responsabilidad como interna de generar todos los esfuerzos para que podamos llevar una lista en unidad. Y el radicalismo está representado sin pasar por las islas internas. Así que voy a trabajar de esa forma. Hoy es una muestra de que podemos estar juntos, que podemos conversar. Creo que las nuevas autoridades también han dado más dinamismo al comité. Hay casi una o dos riñones mensuales, eso también está bueno. Está bueno que si tenemos diferencias las expresemos acá adentro, si tenemos alguna forma de ver distinto, también las expresemos acá adentro. Y creo que este comité ha empezado a funcionar de esa manera. Así que estoy muy contento y muy feliz. Y bueno, esta noche, cerrando el año 2014 con muchas cosas importantes. Hablando un poquito de la elección del 2015, más o menos usted va a comentar lo adelantado en otras charlas que tuvimos, que todavía no tiene una fecha determinada, pero eso se va día a día viendo, estudiando. Sí, sí, nosotros, yo, sabe, Gustavo, que yo no le deje por las preguntas. La fecha va a estar, la fecha va a estar, va a ser parecida a la elección del gobernador, ahora va a mandar por ahí. Lo que pasa es que el gobierno provincial viene, en su momento dijo que iban a ser el 14 de junio, por ahí, después las llevó hasta lo que podía ser el día del 25 de octubre, que es cuando se vota la general, digamos. Bueno, también nos va llevando de un lado para el otro. La verdad es que yo no tengo precisión. Seguramente en el primer trimestre del año que viene habrá presidiciones a nivel municipal. Pero también será algo que salga también consensuado entre mucha gente, que por supuesto elegiremos una fecha que creemos los radicales que también nos puede servir a nosotros, y no la va a decidir el intendente, sino que se va a decidir en consenso ante todo. También depende mucho de lo que es el foro de intendentes, el departamento. Sí, 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 hay que, la verdad es que uno busca también no poner una sola fecha sola, que quede nada más que el municipio de Rodito mirado únicamente, porque sabemos de los movimientos, los aparatos provinciales. Entonces trataremos también de que no solamente se vote nada más que en Rodito, si pensamos votar fuera de que se vote para la gobernadora. En caso contrario, votaremos con ese voto para la gobernadora. Bueno, y por último, déjenme un saludo a todos los afiliados, a todos los ciudadanos de la ciudad. Bueno, a los afiliados, yo ya he hecho un saludo institucional en todos los medios, en este caso aprovechamos ustedes para darle realmente un saludo a los afiliados. Que se quede tranquilos los afiliados. El año que viene vamos a trabajar todos juntos para que Radicalismo siga. Esto es lo que quiere y lo que piensa el intendente, y va a trabajar hasta el último y tal, para que Radicalismo ponga a los mejores hombres y las mejores mujeres en la lista para traccionar votos y que sigamos en el gobierno en el 2015. Agradecerle a ellos y a ustedes, porque también son los que nos permiten de que multipliquemos este saludo. Muchas gracias, feliz 2015 y feliz Navidad para todos. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!